Amores, ahorita las ondas de mi madre ya están bellas, listas, espectaculares, apoteósicas. Es que mi mamá la más hermosa del mundo, ¿cierto mamá? Te amo. Es que ella me dijo que le enseñara cómo hacerse las ondas. Y básicamente yo le enseñé cómo realmente yo aprendí en las capacitaciones con PYT, que es como la marca de la pinza que yo uso. Yo la tomé presencial, pero ellos en este momento hacen capacitaciones ilimitadas para que se aprendan a hacer ondas, crespos, peinados, de todo, por vía Skype, si no estoy mal. Igual ustedes cuando compran la pinza, ahí ustedes piden las que quieran. Y mejor dicho usted, ahorita que no tiene nada que hacer gorda, se las puede hacer. La forma en la que, digamos, yo le estoy enseñando a mi mamá es, así mismo como ustedes le pueden hacer la onda a su mamá, a su hermana, a su, qué sé yo. Entonces lo que van a hacer es que van a coger, digamos, si van a hacer las ondas de la mitad para acá, entonces con esta mano izquierda se ponen siempre, la técnica es como poner aquí la mano, ¿cierto? Y viceversa si lo van a hacer de la mitad para este lado. Entonces van a coger el cabello, el cabello que vayan a coger lo cogen así, en tirillas así. Y lo ponen así y van haciendo torniquetes, uno, dos, tres, voltean el cabello, cuatro, cinco, y van a contar pues hasta ocho. De la siguiente manera, como uno, dos, tres, así, con despacio. Y, eh, amores, por ejemplo, esta, yo amo esta porque está casi no daña el cabello, esta pinza, y aparte tiene garantía de cinco años por si le pasa algo. Bebés, que yo les dije ayer que esto era la peluquería, la segura gorda, uñas acrílicas, las retiro, hago otras, bebés. Mire cómo le quedaron de bellas las ondas a mi mamá. Ah, mami, que hasta espectacular. Amores, por lo que les haya servido, así, con la misma técnica, se las hacen ustedes mismas o se las hacen a otra persona con esta pinza. Obviamente esta pinza yo la compré, de hecho, si quieren les dejo el link deslizándose arriba, ahí la pueden comprar. Y, eh, bebés, pues esa pinza lleva, literal, siete años en Colombia, quince años a nivel mundial. O sea, es una de las mejores pinzas para mí. O sea, yo cuando conocí esa, de hecho, tengo la marca de la misma plancha, de PYT. Entonces, ahí les dejo, pues, el dato. Y piden sus clases personales.